Uf, hace 25 años todavía no me habían ni imaginado. Mi drag es espectáculo, es magia, es ilusión. Únete a la fiesta, aquí no miramos las etiquetas, aquí las rompemos. Llegamos, amigos, amigas, amigues, al participante número 14. GM Distribuciones y Estética Integral Guía presenta a Drag Cali. Lucirá un diseño de Elian Martín González y Omar Abraham Rodríguez, el reflejo de mi alma. En pleno siglo XXI, todavía hay gente que no respeta y apoya lo diferente. Ellos aún no lo entienden, pero lo harán. Because every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world for a corner man. Todos somos especiales y cada uno es único. Esa es la clave de mi espectáculo. ¿Listo? ¡Que empiece el show! Para hacer algo nuevo hay que romper con lo convencional. Bueno, creo que tengo una idea. ¡Dale! La gente siempre va a hablar, pero... Que digan lo que quieran de mí. La gente siempre... Que hablan de mí en un vi, en un vi, en un vi, en un vi, en un vi. Que den lo malo, mami. Que den lo malo, mami. Que digan lo que quieran de mí. ¡Eh! ¡Lo malo, te doy una cabrera! ¡Hagos, bebe! ¡Hue, hue, 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 hue! El público pida algo más, pues que suene la música. Deja a los que miren, que por una vez en su vida verán algo maravilloso. Las diferencias nos enriquecen, pero el respeto es lo que nos une. Así que sean lo que sean, sean lo que quieran, pero sean lo que realmente son. ¡Espera, espera, espera! Todavía falta una cosa. ¿Cómo me iba a ir yo de aquí sin despedir Malo Grande? ¡Vamos! Y recuerden que no hay placer más bonito que el de serse fiel a uno mismo. Con este nuevo y bonito mensaje terminamos. Sé quien quiera ser el espectáculo, el reflejo de mi alma. Despedimos aquí a Drag Cali, que es el último participante, en representación de GM Distribuciones y Estética Integral Grúa.